Continúa la crisis en el Ejecutivo. Lo cierto es que se dio la renuncia de los cuatro ministros de Energía y Minas, de Justicia y Derechos Humanos, de Transporte y Comunicaciones y de Educación, y cambios urgentes en el Gabinete. Sin embargo, para el viceministro de Desarrollo Estratégico, Gabriel Quijandría, no es una crisis, sino todo es parte de un proceso. Yo no diría que es una crisis, es simplemente un proceso de recambio, de refrescar carteras. Esperemos que eso genere nuevo impulso en las carteras que tienen nuevo personal. Señala además que es un proceso interesante y llama a los ciudadanos a mantener la calma y la esperanza. Son situaciones que ocurren y los ministros o los viceministros siempre estamos con la renuncia puesta ahí en el cajón o en la mano, si se quiere, en función de la decisión que tenga el presidente. O sea, son circunstancias que ocurren. Tenemos que estar calmados, tenemos un proceso interesante que inicia con la instalación del nuevo Congreso y tener todas las esperanzas de que esto va a mejorar e ir de forma controlada. Estas declaraciones las brindó en su visita a los diversos balnearios de la ciudad.